Aunque es una empresa externa la encargada del mantenimiento de las áreas verdes en San Felipe, lo cierto es que es el municipio a través de la Dirección de Protección del Medio Ambiente, que está en la línea de fortalecer la labor que se realiza en los distintos puntos de la comuna y puntualmente en la Plaza de Armas de la ciudad. El coordinador de la DIRMA, Oscar Marín, comenta que este trabajo se ve complementado con la acción del personal municipal, que esta semana estuvo desarrollando labores de plantación de flores en la Plaza de Armas y en los jardines del edificio consistorial, todo ello con la idea de embellecer estas zonas. Esta labor, según Marín, debe ser reforzada por la empresa encargada del mantenimiento de las áreas verdes, a la que se está pidiendo un mayor esfuerzo. Dichas empresas deben hacer el mejor servicio dentro de las posibilidades y es por eso que nosotros estamos apoyando fuertemente el trabajo de ellos y por otra parte exigiendo la instancia de fertilización, de riego, de replantación y también de embellecimiento de la ciudad. En este sentido, el profesional señaló que la DIRMA trabaja fuertemente en el vivero que se encuentra emplazado en la zona de corrales municipales. Al evaluar el trabajo que se realiza, precisó que puede ser perfeccionado, sobre todo en la Plaza de Armas, donde debe desarrollarse una labor con mayor intensidad para hacer de esto un espacio digno de ser visitado. En este punto, Marín se detiene para recalcar el trabajo de limpieza que ya partió esta semana, mediante el uso de una barredora y una hidrolavadora, las que fueron compradas con recursos del gobierno regional. Vamos a empezar a trabajar en la limpieza por expreso mandato de don Patricio Freire. Vamos a colocar las hidrolavadoras para que, en el fondo, las baldosas de la Plaza de Armas reluzcan en esta instancia. Y es así también como en los diferentes espacios de parques que tenemos, en especial nuestra Alameda, queremos gestar una política de reforestación en aquellos espacios en que falten árboles. Respecto de lo último, el coordinador de la DIRMA destacó la alianza estratégica que se espera concretar con la CONAF a fin de fortalecer la reforestación de la comuna, especialmente en la zona correspondiente al damero fundacional, que es donde mayormente escasean los árboles.